...telefónica a atender al contador Antonio Frías Ramón, que es director de La Gacera El Gallito. Hace algunos días platicábamos con él aquí mismo en telereportaje. Hablaba justamente del problema que había en el abasto de gas. La noticia, o la buena noticia, es que me dice, ya quedó resuelto este problema. Contador, ¿cómo le va? Buenos días. Hugo, muy buenos días. Gracias por tu tiempo. Y para informarte y a toda tu audiencia, la situación del abasto de gas ya se resolvió por parte de Pemex. Ya estamos retirando el producto de acuerdo a nuestras necesidades de cada empresa. Entonces, pues de antemano agradecerle a nuestro director de Pemex y a nuestro presidente, que siempre han apoyado a los tabasqueños y en esta ocasión se está corroborando, por un lado. Y por otro lado, Hugo, informarle o exhortar más bien a nuestros hermanos tabasqueños para que ya no cunda la compra de pánico, que ya el gas ya está regularizado, que no va a haber ningún problema. Y nuestra empresa está trabajando 20 horas diario para poder darle el servicio que se requiere por parte de nuestros consumidores. Nuestras estaciones también trabajan las 24 horas. Las estaciones de servicio donde llega el cliente a rellenar su tanque, ¿no? Y las pipas van a trabajar 20 horas diario. Contador, a propósito de esto que usted nos anuncia, entonces, esta mañana, ¿qué acuerdo fue el que lograron para el abasto? ¿De qué dependía una y dos? ¿Advirtieron, entiendo entonces, que hubo estas compras de pánico luego del anuncio que estaba vigente? Pues sí, la gente ya ve que se pone nerviosa, ¿no? Porque no van a cocinar su cena a tiempo. Pero yo creo que ahí me atrevo a decirte que hubo la intervención por parte de nuestro director de Pemex y seguramente nuestro presidente le llegó la noticia y pues como siempre él apoyando a los tabasqueños, ¿no? Como lo que es, tabasqueño, de tiempo completo. Oiga, ¿y los precios del gas en qué rango se mantiene? ¿Ha sufrido alguna alza o se mantiene como estaba? Bueno, siempre hay una variación, Hugo. A veces, el gas es un energético, igual que la gasolina, va variando. En el caso del gas, Pemex define el precio cada semana. Hay variación que puede ser a la alta o puede ser a la baja. Pero más o menos se mantiene entre lo que sube y baja, se mantiene sobre el mismo rango, ¿no? Por ejemplo, dos semanas anterior bajó alrededor de 40 centavos y esta semana aumentó 45 centavos. Ahí va variando semanalmente. Digamos que se mantiene estable. Bueno, pero el anuncio de esta mañana es, y gracias Antonio Frías a Ramón, que ya quedó resuelto esto del desabasto que estaban padeciendo, de tal manera que no se recurra a las compras de pánico. Pues, contador, le agradezco que nos hable para darnos a conocer el dato. Le deseo una feliz Navidad. Igualmente, señor, muchas gracias. Igualmente para usted. Hasta luego y buenos días. Ya faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Problemas de varices, úlceras, trombosis, pie diabético o enfermedades de circulación. El doctor Isidro Manuel Serino, soberano.